Este es el decimocuarto Congreso Nacional de Derecho Político, es la tercera vez que la Asociación Argentina de Derecho Político tiene su congreso en la Ciudad de Corrientes, en nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNE que nuclea a los profesores de la ciencia política o del derecho político según las denominaciones de facultades de derechos estatales y privadas del país. En este caso, en esta oportunidad tenemos visitantes de la Universidad de Córdoba, de Buenos Aires, de Rosario, de Catamarca, de La Rioja y estamos con una gran cantidad de ponencias y de disertantes. El derecho político en general siempre es una actividad que, como vos lo dijiste claramente, trasvasa a todas las disciplinas y la idea es a partir de ella motivar a los alumnos. Piense, por ejemplo, que el derecho político es la conclusión más memorable de la famosa reforma universitaria de 1918 en la Siempre Córdoba, que decía que había que estudiar no solamente los dogmas, sino también había que estudiar la realidad política. Y ese es el desafío que tenemos en nuestra materia. En Corrientes hemos tenido unos profesores extraordinarios, el caso del doctor Porfirio Aquino, que durante 50 años fue profesor de esta casa y su sempiterno adjunto, que era nada menos que el doctor Gustavo Revidati, y después venimos todos los demás.